SER. PODCAST. ¿Qué tal? Soy Jordi Fábrega y esta es la edición express de Hora 25 de los Negocios, hablando hoy de los últimos datos sobre crecimiento económico. En un contexto de ralentización económica a nivel europeo e internacional, la economía española destaca por la fortaleza de su crecimiento económico. Y es que el Instituto Nacional de Estadística ha publicado los datos del PIB del segundo trimestre y constata básicamente dos realidades. Una es que la economía está creciendo en España más de lo que creíamos este año, pero también el pasado. Y la segunda constatación es que algunos de los motores de este crecimiento se están parando, se está enfriando la economía en los últimos meses. Vamos a repasar primero los datos más recientes. Edu Hernández, el INE constata que la economía ha crecido más en lo que llevamos de año. El INE ha subido una décima en cada trimestre, sus primeros cálculos, y concluye que España ha crecido un 0,5% en el segundo trimestre y había crecido un 0,6% en el primero. Los nuevos datos indican que las exportaciones están frenando algo menos de lo que se esperaba y que el consumo de los hogares se está recuperando pese a la subida de los precios y de los tipos de interés, aunque muy lentamente. Y también señalan que el empleo se ha sostenido en la primera mitad del año con la creación de más de 575.000 puestos de trabajo a tiempo completo. Así que crecimiento mayor de lo esperado en el último trimestre, pero algo más bajo que en el anterior. Y junto a esto, Estadística ha revisado los datos de los últimos años, desde 2020, y nos dice Edu que hemos crecido sistemáticamente más de lo que creíamos. Con esta revisión, el INE dice que llevamos 12 trimestres consecutivos de crecimiento trimestral del PIB y que hemos crecido más de lo que se había calculado en 5 de los últimos 6 trimestres. De hecho, España recuperó los niveles de PIB prepandemia en verano del año pasado y ahora mismo está más de dos puntos por encima de esos niveles. Esto es lo que hemos dejado atrás. Lo que viene, incluso en lo que estamos, es en un parón de la economía, al menos a nivel europeo. Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central. Lo más destacable es que vemos prácticamente que en la segunda parte del año, en Europa, en la zona euro, hay un estancamiento. Buscamos análisis con Raymond Torres, que es director de Coyuntura de Funcas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Jordi. Buenas tardes. ¿Con qué nos tenemos que quedar de esta radiografía de la situación económica que nos ha presentado hoy el INE? Bueno, tras esta revisión, lo que parece es que la economía española está capeando el doble shock de inflación y también de subida de tipo de interés mucho mejor de lo que se anticipaba, lo que estimaba el propio INE. Y yo creo que esto se ve fundamentalmente al comportamiento del consumo. Es decir, los hogares han seguido gastando mucho más de lo que se anticipaba. Más o menos ha crecido en el último año y medio, para que te des cuenta, ha crecido aproximadamente un 6% el consumo de los hogares, cuando la renta disponible ha crecido menos de la mitad. Entonces, esto significa que se ha detraído ahorro y con ese ahorro se ha sostenido el consumo. ¿Cambian algo las perspectivas que apuntan a que, a partir de, sobre todo el verano y la segunda mitad de este año, entremos en un momento de desaceleración de la economía? Claro, esta utilización del ahorro para sostener el consumo no es sostenible. Y, de hecho, ya estamos viendo algunos síntomas de desaceleración muy claros. No lo vemos en el empleo, con menos empleo generado cada mes, comparado con una primavera que fue muy bollante. Lo vemos también en la inversión, en la construcción, etc. Yo creo que, bueno, el conjunto de la economía se está ya resintiendo, ya más plenamente de la subida de los tipos de interés. Y también del deterioro de la economía europea. No olvidemos que algunos países como Alemania, Holanda, Italia están a borde de la recesión. Nosotros, bueno, sufrimos una desaceleración, pero mantenemos un diferencial favorable con respecto al resto de socios comunitarios. Con esta revisión de los datos, no sé si es más factible que se crezca este año por encima del 2%, como prevén el Gobierno o el Banco de España, o es más difícil? Bueno, para este año, para el conjunto del año, yo creo que está prácticamente descontado que vamos a crecer más del 2% este año. Otra cosa es lo que pase el año que viene, y ahí sí que debería notarse la desaceleración. Y ahí podríamos tener menos crecimiento de lo que había previsto hace poco el Banco de España o, por supuesto, el propio Gobierno. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.